Por lo que veo en las redes sociales, las críticas a Amancio Otega por este señor que empezó de la nada y ha transformado su empresa trabajando en un imperio. Y ese señor se ha levantado y ha dicho, voy a donar, no la primera vez, voy a donar millones para mejorar la sanidad de mi país, para ayudar a investigar el cáncer, voy a donar mi dinero de mi bolsillo. Y Podemos sigue criticando a este señor. Yo es que no entiendo nada. ¿En qué momento el señor Amancio Otega ha dicho que va a quitar la sanidad a alguien o va a hacer algo? Ese señor se ha levantado y ha dicho, mi dinero de mi bolsillo, con mi trabajo, voy a mejorar las cosas en mi país. Y la basura de Podemos le sigue criticando. Esos de Podemos que apoyan a Otegi, un asesino, van con él dando pasos. Pero, condenamos a un señor que quiere dar dinero para mejorar la sanidad pública, pero apoyamos a un asesino como Otegi. Condenamos a Amancio Otega y le parecemos que es un mal señor, pero apoyamos a Maduro. Es que de verdad, se puede ser más imbécil, se puede ser más tonto. ¿De qué estamos hablando? Días y días criticando a un señor por la voluntad. Levanta y coge su dinero y regala a nuestro país para mejorar nuestra sanidad pública. Y le estáis criticando. Pero apoyáis a Maduro, que está sometiendo a su país en la misera absoluta. Quemaron un contenedor de ayudas a su pueblo. Y le apoyáis. Vais con Etaras, vais con Maduro, vais con asesinos. Pero a Amancio Otega le queréis matar por ayudar a España, por traer algo a España. ¿Habéis traído algo bueno a este país alguna vez? Sois unos auténticos imbéciles. Os lo digo de verdad. No se puede ser más tonto. ¿De qué vais? ¿Qué aportas Echenique? ¿Qué aportas Pablo Iglesias? ¿Qué aportáis a este país? Nada. Vivís del cuento. Vivís en chalés. Vivís con sueldazos. No habéis ayudado nada, nunca a nadie en este país. Jamás os lo digo. Los empresarios son los que aportan riqueza para este país. Callaros la boca ya y seguís mamando lo que vais mamando por ahí en los platos de televisión. Deja a la gente en paz.